Dicen que soy indomable, que llené mi vida de rabia y rencor Nunca podré ser amable, cuando alguien lastima y ofende mi honor Ya no me des tantas penas, porque es muy posible que tengas razón Puedo arrancarte las venas, lo mismo que darte por siempre mi amor Reconozco que llego al extremo, cuando alguno me causa dolor Pero soy tan sencillo y tan bueno, cuando alguien me quiere y me brinda calor Reconozco que llego al extremo, cuando siento en mi pecho rencor Los que piensan que a nadie le temo, no saben que lloro con una canción Ya no me des tantas penas, porque es muy posible que tengan razón Puedo arrancarte las venas, lo mismo que darte por siempre mi amor Reconozco que llego al extremo, cuando alguno me causa dolor Pero soy tan sencillo y tan bueno, cuando alguien me quiere y me brinda calor Reconozco que llego al extremo, cuando siento en mi pecho rencor Los que piensan que a nadie le temo, no saben que lloro con una canción